Un grupo de vecinos y deportistas de la ciudad deportiva Magdalena Mixuca protestaron en defensa del velódromo olímpico, recinto que sería demolido para edificar el nuevo Estadio del Cruz Azul. La ciclista mexicana Nancy Contreras, fue una de las deportivas que expresó su inconformidad y dijo sentirse triste por el hecho de que puedan demoler el recinto donde compitió innumerables ocasiones, además de asegurar que todavía hay deportistas que hacen uso de las instalaciones del velódromo para entrenar. Los vecinos se hicieron presentes con mantas como, salvemos al velódromo olímpico. No al estadio o no a la demolición del velódromo olímpico, entre otras. Asimismo, pidieron que no se privatice el inmueble y, que en todo caso, haya un reordenamiento del estacionamiento en sus inmediaciones, así como del comercio en vía pública, ya que la zona se colapsa cuando hay eventos en el Foro Sol y en el Palacio de los Deportes. Cabe recordar que la construcción del nuevo estadio de la Máquina Celeste de la Cruz Azul aún no ha sido aprobada en dicho sitio.